¿Usted estaría dispuesto a interpretar la ley para poder reasignar los recursos, pues, dadas las condiciones, es decir, poder adecuarlo al momento que estamos viviendo? Muchas gracias. No, hay que apegarnos siempre a la legalidad. Y en este caso, en efecto, el presidente tiene muchos márgenes para hacer transferencias de partidas. Sin embargo, el propósito de la iniciativa que envíe es solicitar una nueva elaboración del presupuesto a partir de la nueva realidad y enviarles a ellos la propuesta que se va a aplicar. Porque, ¿qué sucedía? Repito, se podía decir en ingresos, vamos a tener menos recaudación. Se engañaba y se tenía más recaudación y el excedente se manejaba discrecionalmente. Eso es lo que ya no queremos, que siga sucediendo. Pero ahora no es que no lo sepan los legisladores, porque hay algunos legisladores de todos los partidos que repiten, que ya tienen experiencia. Y esto lo saben bien. Es oponerse porque están en contra de nuestro proyecto. Ese es el fondo del asunto. ¿Usted no se plantearía a modo de presionarlos, justamente con todas estas posibilidades que usted tendría? No, no, no. Es que no hace falta. No hace falta. Nada por la fuerza. Solo pedirles que actúen como auténticos representantes del pueblo. Que no se hagan pasar como representantes del pueblo cuando no lo son. O sea, porque un legislador es un representante del pueblo, no es el representante de un partido. Hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que planteamos.